Hola, estimados jóvenes. Les saluda el profesor Santiago Hernández. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje. Espero que estén muy bien tomando las medidas de limpieza e higiene para cuidar de la salud y por supuesto quedándose en casa. En esta ocasión aprovecharé para compartirles información sobre el tema portadores textuales, el cheque, solvencia municipal y los formularios bancarios. Este último lo abordaremos en otra sesión de aprendizaje. ¿Alguna vez han escuchado sobre portadores textuales? Estoy seguro que sí. En nuestra vida cotidiana, a diario hacemos uso frecuente de diferentes documentos escritos, entre ellos el cheque, la solvencia municipal y los formularios bancarios. Hoy aprenderemos de qué tratan los mismos. ¿Han tenido la oportunidad de conocer los cheques, solvencia municipal y formularios bancarios? Me imagino que en algún momento tus padres u otro miembro de la familia han utilizado este tipo de portadores textuales. Ahora jóvenes, voy a presentarles un formulario de cheque. Observen con atención cada una de sus partes. ¿Identificaron cada una de sus partes? Muy bien. Seguro que les llamó la atención. Vamos a ver los elementos de un cheque. Los siguientes elementos son obligatorios en un cheque y la falta de cualquiera de ellos lo invalidaría. La denominación específica del cheque. El mandato de pagar una determinada cantidad de dinero. El nombre del librado, siempre una entidad bancaria. La fecha de emisión y la firma del librador. En esta sesión, aprenderemos que los cheques son documentos a través del cual una persona es autorizada para retirar dinero de una institución de crédito o por quien tenga fondos disponibles en un banco, además de contar con autorización del mismo para librarlo a su cargo. A continuación, les presento los tipos de cheques que existen. Interbancario. Cuando el emisor y receptor tienen cuentas en distintos bancos. Cruzado. El cheque cruzado es el más restrictivo respecto a su forma de cobro. Se llama de esta manera al cheque que su girador le traza dos rayas paralelas que lo cruzan desde el borde superior al borde inferior. Al portador. Es un cheque que puede ser cobrado por cualquier persona que lo presente en el banco o entidad financiera correspondiente. Certificado. Es aquel cheque el cual la entidad bancaria que lo tiene que pagar garantiza su cobro debido a que existen fondos para ello. De ventanilla o de caja. Es aquel expedido por una entidad bancaria a sus propias dependencias. De viajero. Es el que se puede canjear por dinero en efectivo y utilizar como medio de pago en casi todo el mundo. Nominativo. Tiene tachada las frases a la orden de, y, o al portador. Como no puede ser endosado, solo lo puede cobrar la persona cuyo nombre se encuentra extendido en el documento. Una vez que hemos conocido la información relacionada con el cheque, ahora vamos a conocer sobre la solvencia municipal. A continuación, les presento un formato de la misma. Observen con atención. En ella se consignan los siguientes datos. Nombre de la alcaldía que extiende la solvencia. La leyenda constancia de solvencia de impuestos y servicios municipales. Periodo o año que ampara la solvencia. Nombre o denominación social de la persona o institución a la que se extiende la solvencia. Número de identidad. Fecha de vencimiento. Y firma y sello del alcalde municipal. Ahora que ya conocemos una solvencia municipal e identificamos sus partes, aprenderemos sobre su uso. En ella se consignan los siguientes datos. Nombre de la alcaldía que extiende la solvencia. La leyenda constancia de solvencia de impuestos y servicios municipales. Periodo o año que ampara la solvencia. Nombre o denominación social de la persona o institución a la que se extiende la solvencia. Número de identidad. Fecha de vencimiento. Firma y sello del alcalde municipal. Se llama solvencia municipal a una tarjeta extendida por la municipalidad mediante la cual se hace constar que una persona está solvente en el pago del impuesto vecinal. La solvencia municipal es exigida a las personas adultas en el momento en que se realiza cualquier trámite legal. Se utiliza para traspasar un vehículo, comprar un terreno, solicitar un préstamo a una institución pública o privada y solicitar un empleo. Para obtener la solvencia municipal, es necesario llenar un formulario proporcionado por la municipalidad. El formulario constituye una declaración individual de ingresos e impuesto vecinal. En dicho formulario, se consigna y declaran el impuesto sobre la renta y los bienes inmuebles que la persona posee. También se declaran todos los ingresos que la persona percibe por su trabajo, por la venta o transferencia de bienes, por alquileres y otros. Ahora reforzaremos lo aprendido. En conclusión, los portadores textuales son todos aquellos materiales escritos de uso frecuente en la sociedad. La solvencia municipal es una tarjeta extendida por la municipalidad mediante la cual se hace constar que una persona está solvente en el pago del impuesto vecinal. Con ayuda de sus padres, realicen las siguientes actividades. Elaboren un esquema de un cheque con sus respectivas partes y complétenlo. Pidan a su padre o madre que les muestren su solvencia municipal. Pregunten cuándo fue la última vez que presentó su solvencia municipal para realizar algún trámite legal. Gracias por su atención. Recuerda, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima. ¡Hasta la próxima! Gracias. Gracias por ver el video.